Bien, espero que todos hayan almorzado muy bien y vamos a seguir con los linfáticos, nos vamos a apartar un poco de la cardiología y hablaremos un poco acerca, decíamos que mañana vamos a ir por debajo del diafragma y ver qué pasa en ese nivel. Y hoy hablaremos específicamente de un tipo de procedimiento que estamos haciendo en este momento y fue desarrollado inicialmente a nivel quirúrgico por un buen amigo mío, Víctor, que debería venir y estar acá. Yo no sé por qué me está evitando, pero bueno, creo que le envió su charla al respecto. Es un excelente cirujano que está disfrutando de su vida en Praga en este momento. Cuando hablamos de las intervenciones linfáticas, hablamos de intervenciones que tiene por objetos, objeto cerrar las cosas, son las cosas bárbaras de hacer las cosas. Uno encuentra algo, pone coils y adhesivo y lo cierra. Estas son las distintas cosas que se pueden hacer para lograr ese objetivo, pero no siempre se mantiene y empeora las cosas. Si se cierre el ducto torácico y hay falla comportamental, eso va a llevar a un desastre y esos pacientes no van a sobrevivir muy bien. Entonces, hay muchos otros procedimientos en los que estamos trabajando y tienen por objeto descomprimir todo el sistema linfático. Y el trend out de la vena nominada, el procedimiento erasca, es uno de ellos. Hoy les hablaré acerca del equivalente del procedimiento erasca, pero hacerlo en hemodinamia, es decir, es la vía percutánea para hacerlo. Nuevamente, hablábamos ya, no voy a repetir de estas cosas, presión menos elevada que produce congestión linfática y en alta producción, mal drenaje, congestión y finalmente falla linfática. Esto se demostró en trabajos en animales que se hicieron en los años 60 cuando hacían todo tipo de investigación interesante en linfáticos y que está volviendo a renacer. Y esto se ve aquí. Este es el outflow linfático, que es función de la presión. Y hay una disminución grande del flujo cuando se llega a una presión de más o menos 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿quién tiene una presión de 10 milímetros de mercurio? Bueno, infortunadamente toda la población de ventrículo único. Y luego, la otra gráfica de acá es el hígado, la producción linfática del hígado como función de presión. Y nuevamente, en el rango de la presión de Fontaine, las linfáticas del hígado producen mucha linfa y se producen estas dos combinaciones. Reconociendo que esa congestión era un problema de linfáticos en 1969, un amigo mío y también colaborador Marlies, no, colaboradora, ya tiene como 90 años, sigue trabajando, pero ellos hicieron este trabajo increíble. De personas con insuficiencia cardíaca severa y congestión, sobrecarga de líquido, canularon el conducto torácico y lo drenaron. Y al hacer eso, la persona como que se pierde el edema líquido, como que se contrae, aquí está el edema severo y luego desaparece. Y puede desaparecer rápidamente. Pero esto es tomar líquido de pacientes con insuficiencia cardíaca y sencillamente sacarlo, eso puede ser un problema. Entonces, empezaron a pensar en formas de poder hacerlo internamente para no eliminar el líquido porque son dependientes de la precarga. Hicieron este experimento en animales, animales con insuficiencia cardíaca derecha por estenosis pulmonar, insuficiencia tricuspidia y conectaron el conducto a las venas pulmonares directamente para mirar qué resultado obtenían. Y lo que vieron es que cuando se hace eso, estos son pacientes que exclusivamente tienen insuficiencia cardíaca del lado derecho, el lado izquierdo sigue estando bien y esto ya lo hemos hecho en el ser humano también y funciona. Pero cuando se hace eso, mejora la citis, también la producción de orina, mejora, suceden un montón de cosas fascinantes. Ahora, una de las poblaciones, y voy a hablar un poco más de esta población mañana, no voy a entrar en muchos detalles hoy, son los pacientes que yo llamo de problema multicompartamental. Ya hablábamos esta mañana del tórax, mañana hablaremos de lo que pasa debajo del diafragma y luego esta es una combinación, es cuando está todo, todo anda mal en el tórax, por debajo del diafragma. Básicamente todo el sistema está loco, no está funcionando bien. Entonces vemos que hay derrames en múltiples compartimentos, llegan pacientes con bronquitis, con kilotórax, con derrames por todas partes. Esos niños son un problema. Y parte del algoritmo que utilizamos para tratarlos es este, y parte de ese algoritmo es esto lo que hacemos. Hacemos una intervención linfática, los estabilizamos y a veces ocluimos y los llevamos inmediatamente a descompresión porque es la única forma de salvarlos. ¿Por qué no responden sencillamente? Como yo les decía, Víctor planteó la idea, como lo hicieron en los animales, que si retiramos la inomenada y la conectamos a la aurícula en un paciente con único ventrículo y la quitamos. El sistema linfático pasa la presión que se tenía a menos 4 con esa intervención y empieza a descomprimir y de hecho funciona. Nosotros planteamos la idea que teníamos que hacerlo por vía percutánea, por estas razones que tengo enumeradas acá. Primero que todo, hay pacientes, paciente que nos llega ahora con falla multicompartamental, no es candidato para cirugía, no van a sobrevivir a la cirugía. Entonces necesitábamos algo para esos pacientes. Los pacientes que nos llegan, que tienen ya múltiples operaciones y son pacientes de más edad, entrar nuevamente, abrir el tórax y luego conectar estos conductos o conectar la vena inominada, a veces es muy difícil. Ciertas anatomías ciertamente son difíciles para llevarlas a cirugía y con el procedimiento percutáneo de descompresión del conducto torácico, la recuperación es rápida, pero se necesita anticoagulación después. Aunque la mayoría de los procedimientos que se están haciendo quirúrgicamente también utilizan conduce estos días entonces en esta anticoagulación. Yo no sé si realmente estamos ganando de una manera u otra y yo soy intervencionista, entonces, ¿por qué no hacerlo en hemodinamia si se puede? Entonces, los primeros dos pacientes que hicimos cuando empezamos a pensar en esto fueron pacientes que tenían una anatomía muy específica, una LSVC a seno coronario y el otro tenía solamente un LSVC. Y les voy a mostrar en un segundo por qué eso es una ventaja y hace que el procedimiento sea fácil, porque de la LSVC al seno coronario ya tenemos la circulación que va directamente a la aurícula. Sencillamente tenemos que abrir la conexión y está muy cerca de la aurícula y es donde tenemos que reconectar. Entonces, hicimos estos dos pacientes y les voy a mostrar sobre esos dos procedimientos. Y en ambos pudimos resolver los síntomas en estos pacientes y así se ve. Entonces, el paciente con el seno coronario abrimos la vía con un stent. Básicamente, perforamos con radiofrecuencia a través del seno coronario. Pusimos un stent allí, entonces ahora conectamos la vena cava superior izquierda y luego pusimos un tapón en la vena inominada porque no queremos flujo retrogrado para poder causar una cianosis. Así lo vemos en el paciente, está la anatomía. Aquí tenemos la vena cava superior izquierda, el stent está aquí, va seno coronario. Aquí está el tapón, el plug, pero nuevamente un procedimiento bastante sencillo de hacer y funcionó bastante bien para este paciente. El stenting de la vena cava superior izquierda hace este abordaje. Esto fue lo que nos llevó a pensar cómo lo hacemos para todos. Es un poco más complicado porque aunque la vena cava superior izquierda está cerca de la auriculilla izquierda, de todas maneras tenemos que sacar los vasos y de alguna manera volver a entrar al corazón. Ya en el caso es allí en el camino, ¿no? Algunas veces, bueno. Pero es relativamente fácil de hacer. Se puede puncionar el vaso con una aguja y se necesita una diana para atravesar y así se ve. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente, perforamos a través, si hay una fenestración, no hay que hacerlo, sencillamente pasa uno por la fenestración. Entonces, si no, perforamos por la fontán para ir a la aurícula y luego pasamos un snare en la auriculilla izquierda. Ese es nuestro objetivo, nuestra diana. Y luego tomamos una aguja, una aguja transeptal y sencillamente puncionamos a través del vaso. Solo rotamos y luego vamos hacia abajo y vamos al centro del catéter y pasamos una guía y ya tenemos un camino para hacer el stenting. Y así se ven. Aquí tenemos el snare, el asa. Ahí está la aguja. Estamos puncionando directamente al asa. Salimos del vaso, volvimos a entrar al corazón. Y esto es después de haber puesto la endoprótesis. Ahora tenemos una vía bien abierta, es un stent recubierto, son los gore stents los que utilizamos. El tamaño depende de la anatomía, pero generalmente estamos hablando de 7 recubierto. Y cuando ya cerramos eso, entonces baja la presión del ducto torácico. Pero eso cubre unas anatomías muy específicas. Necesitábamos poder hacer algo para las anatomías normales. El problema con eso es que el conducto torácico está por acá y la auriculilla está por acá. Y todavía hay más cosas por el camino a medida que vamos saliendo de los vasos y vamos bajando para llegar hasta allá. Pero es factible porque esto es lo que estamos haciendo ahora de rutina. Hay que evitar las coronarias y tratamos de evitar también las arterias pulmonares. Evitamos también el pulmón. A veces hemos pasado por entre el pulmón, pero esa es la anatomía que tenemos que considerar y se vuelve un poco más complicado. Entonces, hacemos una planeación muy especial para este tipo de procedimientos. Uno de los primeros que hicimos fue un paciente con heterotaxia y utilizamos imágenes especiales en 3D y también con inteligencia artificial. Así dibujamos cómo se iba a hacer el procedimiento. La mayoría de los jóvenes no saben lo que es eso. Eso es papel y lápiz, ¿oyeron? Nosotros lo dibujamos, nos sentamos. Jack Rohn, quien es nuestro jefe de intervencionismo, que es el que hace la mayoría, fue el que dibujó. Y luego fue exactamente lo que hicimos en el paciente. Este es el paciente que no tiene una vena cabal superior izquierda, es una heterotaxia. Y teníamos que puentear el conducto hasta la aurícula. Entonces, funcionamos aquí para cruzar, le pusimos un estén recubierto que pueden ver allí y creamos una muy buena vía. Luego, ven a cabal superior, la vemos, no hay gradiente de presión y todo llena bien. Pero hay un problema con esto. Si vamos a hacer este tipo de procedimiento, vamos a tener un estén recubierto dentro de la vía del fontán. Esto lo hemos hecho por distintas razones. Hemos puesto esténs múltiples recubiertos en pacientes con malformaciones arteriovenosas pulmonares. Y no se coagula, pero es un problema. Entonces, realmente teníamos que encontrar la forma de hacerlo con solo puncionar. Y esta es otra versión de eso. Esto es intracardíaco, todo viene desde el lado izquierdo. Y eso también lo hemos hecho. Es una variación del mismo tema. Uno baja, entra directamente a la aurícula, nos evita tener que salir de los vasos y volver a entrar al corazón, pero produce este problema. Y lo que queríamos hacer es esto, puentear esto y esto como la técnica quirúrgica sin tener que pasar por el corazón. Y así se ve. Es así. Y es el procedimiento normal. Si la anatomía es normal, este sería el procedimiento normal y este es el procedimiento por defecto. Lo hemos hecho en muchos pacientes en este momento ya y funciona bastante bien. Este es un ejemplo de un paciente, anatomía normal. Podemos ver que aunque ya hicimos un mapeo con el plan tridimensional y resonancia, pusimos cateteres en muchos sitios, en la horta. Como no queremos funcionar las coronarias, como yo les decía, porque los cirujanos no nos van a querer, pusimos un cateter por la arteria pulmonar para poder verla también, para no funcionar por ahí. Y luego tenemos nuestro cateter en la auriculilla y el acceso a donde quisiera, a donde vamos a querer ir. La vena inominada está aquí, el objetivo está aquí abajo. La brecha entre las dos cosas, incluso en el adulto, es más o menos de 6 a 8 centímetros. Entonces, ahí están lo suficientemente largos, pero también se puede desplegar más de una endoprótesis si se necesita un puente más largo. Y este es lo mismo, es un agua transeptal, funcionamos desde la parte inferior o el lado de la vena inominada, salimos y luego bajamos directamente al objetivo, evitando todo lo que hay que evitar. Este es el objetivo, este es el asa, bajamos y desplegamos un estente recubierto, unos de Gore-Vivant. Este no, este es el BBX, es el expansible de balón, el Viven es el autoexpandible. Y lo desplegamos y creamos una muy buena conexión. Es lo mismo que uno muy injerto, porque son estentes recubiertos que tienen Gore-Tex adentro. Y funciona bastante bien. Y en algunos casos, si uno no tiene suficiente espacio en la vena inominada para desplegar el estente, para cerrarla, para no obtener ese reflujo de sangre, entonces sencillamente ponemos un tapón en la vena inominada, porque ya no la necesitamos, y no necesitamos sangre de la vena cava superior, porque se va a desaturar. Entonces, nuestra estrategia actual para los pacientes que nos llegan con un problema multicompartamental, eso es lo que les vamos a hacer. Nosotros hacemos el plan para el procedimiento linfático y la descompresión una semana después. Hacemos valoración diagnóstica, una resonancia especial, realmente para verificar cuánta sangre está pasando por los distintos vasos, pero realmente para hacer el mapa de la anatomía. Muy buen mapa para saber dónde vamos a funcionar para volver a entrar y qué es lo que vamos a atravesar. Y para todos estos pacientes hemos hecho impresión 3D y funciona bien. Hacemos cateterismo cardíaco para verificar no solamente las presiones del lado venoso, sino que para todos ellos tenemos que verificar cuál es la presión del lado auricular. La presión auricular si es muy alta, entonces estos procedimientos no necesariamente van a funcionar perfectamente bien. Y luego hacemos una intervención linfática pre-procedimiento que puede ser selectivo. Esto lo hemos hecho ya en más de 12 pacientes con distintas indicaciones, pero todos ellos con compromiso multicompartamental. El promedio de 3 compartimentos de la albumina acérica es baja y en las imágenes hemos confirmado la permeabilidad del conducto torácico porque si no está permeable se pierde el tiempo. Los procedimientos no van a ayudar ni vamos a descomprimir nada. La localización del conducto torácico principalmente es en el lado izquierdo y la intervención linfática que hemos hecho están aquí, hemos tratado bronquitis, todos los procedimientos han sido selectivos, nunca hemos cerrado un conducto en un paciente como este y nunca se debe hacer, nunca cerrar un conducto en un paciente que tiene un problema multicompartamental. Y hemos hecho, entra Fontani directamente, venacaba superior a inominada. Y los resultados han sido bastante buenos en estos pacientes. La presión pulmonar, lo más importante, vena inominada, el valor basal está en 18 y después de la descompresión la media baja a 11. De manera que si es una diferencia grandísima para un conducto torácico, si pasa de 18 a 11, el conducto torácico va a empezar a botar linfa rápidamente y las cosas todas se van a descomprimir. Y el resto de las presiones no cambian mayormente, no vemos una diferencia de presión muy grande y la saturación sí baja un poco, pero no vemos una caída muy grande de saturación como pensábamos inicialmente que podría suceder. Y no hubo mortalidad, tenemos ya un seguimiento de más de 6 meses, ya tenemos años de seguimiento con algunos de estos pacientes y están totalmente estables y resolución completa de los síntomas. 6 pacientes que requirieron procedimientos adicionales, esto lo estamos aprendiendo, teníamos que entender cómo sellar el estén recubierto para que no hubiera reflujo de sangre de regreso al estén, la albúmina sérica obviamente aumentó. 6 pacientes tuvieron resolución completa, 2 resolución parcial, 1 con asitis ligeramente persistente y una con respuesta inicial y 4 con resolución incompleta. Y la razón por la cual pensamos de esta resolución completa es primero que todo, si el conducto torácico se ocluye, entonces obviamente habrá síntomas nuevamente. Y en donde los pacientes en quienes no hubo resolución no cerramos las grandes fugas, entonces sencillamente van a seguir teniendo la fuga porque la presión dentro de la vía aérea o de la vía gastrointestinal es mucho menor de 11 o 10, entonces va a preferir irse para allá. Entonces nosotros pensamos que vamos a tener que ir tras esas fugas. Entonces resumo lo que digo, esta falla linfática multicopartamental es manifestación de falla de Fontán, muchos pacientes llegarán allá. La falla individual se puede manejar con intervenciones dirigidas, pensamos que así se debe hacer con las fugas grandes, ese es nuestro plan, hacemos los procedimientos, no podemos antiguagularlos durante tres días, entonces tomamos como una semana y luego los descomprimimos. Y la descompresión del conducto torácico funciona, pero también tenemos que aprender muchas más cosas aquí. Sabemos que si la presión de fin de diástole está en 18 a 20, aunque esté por debajo de la presión de la arteria pulmonar, entonces ningún procedimiento ni quirúrgico, ninguno va a resolver los síntomas a la larga. En ese momento sencillamente hay que abortar toda esta cirugía. Y termino allí, muchas gracias. Y pasamos a Víctor. Mientras montamos la otra charla, vamos a aprovechar y hacer algunas preguntas al Dr. Dori. Dr. Dori, please. Hello, Dr. Dori, please. Dr. Dori, please. Okay, Jerov, this is terrific, and this is an amazing technical achievement. You know, one of the issues with the gland is that because of the difference in Venus pressure between the upper and lower body, over time, blood gets to track from the higher. La sangre está retraída del sistema superior por parte del inferior. Entonces, realmente el gland bidireccional termina fallando por esa razón. Por esa razón. Quizás Víctor nos puede corregir cuando presente su actualización en casos. Pero ahí estamos estableciendo un diferencial entre la presión venosa central del lado derecho a izquierdo, ¿verdad? Y pues hay muchas venas paravertebrales que pueden recomprimirse. ¿Cómo cree usted que, cómo cree que le irá a esto a largo plazo en términos de la no descompresión del circuito Fonquetán? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, cuando hicieron los primeros estudios tomando la vena inuminada y conectándola, pues vieron que tenían pacientes con una muy baja saturación y luego Víctor estaba ahí y estaba a arreglarlo. Bueno, ahora hay algunos pacientes que ha hecho Víctor que ya llevan años después de procedimientos y está muy bien, ¿sí? No han aumentado la subetasa de saturación para nada. Ahora, en nuestro caso, porque pues tenemos una estructura fija, es un, digamos, es un estético abierto, ¿no? Entonces, sí hay algo de resistencia contra este circuito. Ahora, no lo sabemos a ciencia cierta, quizás a lo largo de décadas. Entonces, pues tenemos pacientes que ya llevan 6 o 7 años después de los procedimientos y no ha habido cambios en la saturación. Yo creo que hay más resistencia en el cerebro, ¿sí? Porque llegar de aquí a acá, pues hay algo de, pues, o sea, las venos, las venos, o sea, las, hay colaterales venovenosas que pueden desarrollarse. Pero también hay algo más que pasa y es que el cerebro, no entendemos cuánta resistencia genera el cerebro, ¿sí? Pero parece que hay algo ahí que no deja que la resistencia sea retrógrada, pero pues no lo sabemos. Los pacientes están bien, pero el tiempo dirá. Doctor Dury, aparte de la angiografía, ¿qué tipo de imagen utiliza generalmente para planear ese procedimiento de conexión entre la vena cabada superior con la vena, o la vena inominada con el latrio? Por ejemplo, en, sí, con una tomografía computarizada, o sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sí, a ver, a ver, la tomografía computarizada podría funcionar, ¿sí? Pero lo que hay que ver es que hay que ver todas las estructuras al mismo tiempo, ¿sí? Se puede, se tiene que ver la inominada, tiene que verse, tiene que verse las coronarias, tiene que verse el, los anexos, ¿sí? En tomografía sí se puede ver, lo hacemos algunas veces, pero hay que hacerlo en el momento correcto para encontrar la fase de recirculación. Nosotros tenemos suerte, no sé si lo tienen acá, pero nosotros tenemos el fermoxetil. Eso es un óxido ferroso y es un excelente agente de contraste en resonancia y se mantiene en la sangre por tres semanas, ¿sí? Y entonces, una vez que entra la sangre, uno puede hacer exámenes lentamente, ¿sí? Y va a una, y da una resolución incluso mejor que tomografía, ¿sí? Entonces, eso hacemos con los pacientes, hacemos una secuencia seriada de alto contraste con fermoxetil. Y ahí podemos ver todas las estructuras que antes hacíamos solo con la enfa geografía. Pero tenemos que relacionar las coordenadas, dónde está la arteria pulmonar, ver dónde está la aorta, porque a veces, sí, está dilatada y es fácil de funcionar. Entonces, sí, efectivamente, hay que encontrar realmente dónde está, ¿sí? Si es que no está en un pulmón o en otro. Y también hay que conocer los anexos del atrio y de la anatomía. Si es que tiene todo eso, pues queda bien. Si es que, por otro lado, ya tiene esas secuencias, entonces sí puede hacer una reconstrucción 3D, una impresión 3D incluso, y se puede planear todo. Y cuando volvemos al laboratorio de cateterismo para hacer la angiografía, pues ponemos los cateteres como veíamos, ¿no? Se pone el cateter en la aorta y se confirma, ¿sí? Entonces uno empieza a mover las cosas, ¿sí? Cuando se empujan las agujas y demás. Entonces, se tiene un cateter, un cateter, aunque sea en las coronarias o en la raíz, y ahí se toma una foto. O puede tener algo en la arteria pulmonar y algo más que esté cruzado con nuestro objetivo. Yo tengo otra pregunta. Hay una, digamos que tenemos una falta fallida y tenemos una anatomía linfática. ¿Eso sería una mezcla de ambas o cómo sería? A ver, cuando usted define una fontán fallida, ¿qué quiere decir con eso exactamente? Hay gente que quiere decir una cosa y otra gente que quiere decir otra. La gente en Atlanta escribió un artículo buenísimo en el que definen más o menos qué es eso. Entonces, tenemos un fontán que falla porque el lado cardíaco falla, ¿sí? Lo bueno es que una vez que reciben todas las cirugías y con todas las imágenes que se hacen ahora y todo lo demás, pues tenemos algunos de esos, pero no todos. Entonces, ese no es el modo de falla número uno una vez que se llega a una edad, a cierta edad. El modo de falla más típico será una falla orgánica y una falla linfática. Y todos tendrán disfusión linfática. Es imposible que no la haya. Pero algunos viven compensados, sin problema. Entonces, de nuevo, esa es la diferencia y definición. Cuando yo hablo de la definición que yo digo, sí, efectivamente, es una falla en el fontán. Pero no es porque el corazón no esté bombeando bien. A lo mejor el corazón bombea perfectamente bien. No es porque tiene problemas de regurgitación valvular. Es porque su órgano, el sistema de órganos linfáticos, está fallando porque no puede manejar su fisiología. ¿Sí? Y, finalmente, esto obliga al resto de procedimientos. Y luego, como decíamos, los pacientes que tienen falla linfática multicompartimental, cuando se empieza a hacer la hemodinamia. Entonces, si uno sigue un paciente con PLA a lo largo de mucho tiempo, una vez que empiezan a perder proteínas y empiezan a fallar y a seguir fallando y tienen edema de tejidos y demás, el corazón empieza a descompensarse. Y cuando se hace un cateterismo, su presión menos central es demasiado alta. Entonces, el corazón se está endureciendo. ¿Sí? Pero es un problema de disfunción linfática lo que está dañando todo. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra próxima conversación. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por la invitación. Realmente apreciamos mucho esta oportunidad de estar aquí con ustedes personalmente. Lastimosamente no he podido llegar. Disculpen, el viaje sencillamente es una pesadilla en este momento. Entonces, aquí estoy sentado en mi oficina grabando esta presentación. ¿Sí? Entonces, me pidieron que cubriera este tema de la descompresión del conducto torácico y los abordajes quirúrgicos. Es un tema muy, muy candente. Y pues, en este caso podríamos ganar experiencia en una división específica de pacientes en los que este tipo de procedimiento tiene mucho sentido. Este es el resumen de la presentación. Vamos a hablar de la fisiología de la circulación sinfática en un fontán fallido. Y hablaremos también de las consecuencias de la falla linfática. También responderemos la pregunta de cómo mejorar la capacidad de transporte del sistema linfático. Mostrándoles cómo abordar la descompresión del conducto torácico. Y, entonces, tenemos más de 50% de vida. Y, entonces, nos da una calidad de vida razonable. Y tiene muy buena sobrevida a mediano plazo. Sin embargo, hay una tasa de atrición considerable a la causa de eso. En cuanto a la tasa de atrición, acabo de recopilar un grupo extenso de disfunciones orgánicas y, sobre todo, miocárdicas. Y, a medida que, pues, el problema principal es que esto se asocia con el fontán. Es el hecho de que realmente solo estamos pasando el problema como una papa caliente. Y, pues, es para tratar de ganar tiempo mientras arreglamos otras cosas. Yo considero que, según nuestro entendimiento de la fisiología del corazón y el problema principal de la fontán, es que no es un procedimiento perfecto. Entonces, una de las partes más importantes de entender de la circulación en el fontán es que realmente la fisiopatología del fontán se parece mucho a la falla cardíaca derecha. Y, pues, efectivamente, si nos quedamos con este concepto, podríamos decir que realmente, pues, hay uno de dos escenarios siempre. Primero, que suba la presión y que, por lo tanto, también aumentar la producción de linfa. Y otro problema es que el transporte de la linfa en el sistema linfático también debe aumentar considerablemente. Este es un concepto sumamente simplificado. Y, pues, en general, funciona de esta forma cuando estamos hablando de los vasos linfáticos. Lo que podemos decir es que realmente el fontán se opera por encima de los límites funcionales de la circulación simpática. Esto lleva a complicaciones tempranas y tardías. Y, pues, realmente, esta falla realmente nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cómo hacemos para mejorar la capacidad de transporte del conducto torácico? Y hay algunos métodos para hacer esto. O hay fibrosis de estas estructuras y, en este caso, pues, se afectará el riñón o el hígado. Y, pues, realmente es mucho más complicado evitar la falla de la función de estos. Entonces, la pregunta, como decíamos, ¿cómo podemos mejorar la capacidad de transporte? Realmente la respuesta para eso sería entrar en una práctica de descompresión. Aquí hemos visto que este concepto ha sido discutido en este artículo. Ofrezco mis disculpas al público. Lastimosamente, el audio es de un volumen muy bajo y es sumamente difícil de continuar. Lo mejor posible para explicar. Entonces, lo que está ocurriendo es que el ducto torácico estaba drenando hacia la circulación inferior. Entonces, después, una desviación del ducto torácico hacia las venas pulmonares. Y, inmediatamente, los síntomas desaparecieron. Este concepto nos sugiere que, para nosotros, nos dio una información extremadamente valiosa. Vemos que al introducir un catéter con un abordaje que utilizaba el conducto torácico, nos mostró que la capacidad del sistema linfático para transportar un exceso de ultrafiltrado hacia la sangre, tiene un papel muy importante en las manifestaciones de la falla cardíaca congestiva. Y eso es exactamente lo que estamos aplicando en nuestro manejo del conducto torácico. De hecho, tuve un paciente con números casi perfectos. Tenía una función miocártica alterada. Y había desarrollado tanto derrame pericártico como asitis. Entonces, el punto era que estábamos tratando de averiguar cómo descomprimir el conducto torácico para compensar este exceso linfático. Entonces, hicimos un procedimiento muy sencillo, que era comprometiendo la vena inominada. El conducto torácico aquí está entrando en este sitio de unión entre la yugular y el tronco ováquiocefálico. Entonces, ahí este desprendimiento permitió entrar en la vena inominada, ya sea entrando en los anexos de la aurícula o hacer un procedimiento ligeramente más factible. La descompresión se hizo. Entonces, como ven, es un procedimiento muy sencillo. Ahora, en la práctica, es algo más complejo. Aquí vemos que estamos amputando el anexo izquierdo en un intento de doblar este anexo adecuadamente y después, tejido por tejido, hacer una anastomosis libre de tensión. lo cual fue adjuntado y pues y aquí tenemos la situación final en la cual las venas se alinean con el arco aótico que no tiene ninguna tensión y eso es muy importante porque aquí vemos la descarga por angiografía confirmando el sin embargo, esto presentó algunos problemas y vemos los problemas aquí. La anastomosis vemos cómo fluye por la vena inomenada y se une a los anexos en la vista lateral. La anastomosis está perfectamente bien. Sin embargo, solamente en los anexos izquierdos vemos que hay una obstrucción. ¿Sí? De manera que esta es la razón por la que nunca pude arreglar adecuadamente esta área. Después de tres meses esta obstrucción se exasaló porque este paciente salió del hospital antes de eso. ¿Sí? Y eso fue a los más o menos tres meses después de la obstrucción. Entonces tenemos una prueba conceptual de que estaba funcionando. y pues aquí la vamos panel por panel se puso un stent para pues para compensar todo el sistema. Esto es lo que utilizamos ahora. Nos llamamos la técnica del dunk. Aquí lo vemos en principio vemos que tenemos anillos subcorticales y que el injerto está incrustado en los anexos y de esta forma en la oscuridad se puede se puede manejar la obstrucción que está por debajo. Simplificó todo el proceso en realidad. ¿Sí? De manera que aquí tenemos una tensión bastante buena. Si ahí hubiera ese algún problema simplemente se puede bloquear. De manera que es un procedimiento muy sencillo en estos días. Yo realmente lo recomiendo. Recomiendo este abordaje a los pacientes. Ahora, mientras pensamos en eso y en el procedimiento el este procedimiento se desarrolló para la arteria pulmonar. Entonces la primera para la primera lesión de la PL o una PL eminente vemos que que era solamente la PL pero los pacientes con banquitis plástica empezaron a llegar y yo me empecé a preguntar ¿cómo estamos utilizando el plástico y esta indicación? Ha sido ciertamente muy útil para para mantener el sitio de drenaje adecuado y pues en ese caso la longitud es muy distinta. estamos disipando y en muchos casos podríamos efectivamente cambiar. Entonces estamos tratando de aprovechar esta alteración en trastornos de flujo. Entonces cuando hablamos de las M y Fontan hablo de las Fontan para Fontan tipo 3 y 4 y pues hay mucha literatura que viene en el job que muestra cuál es la forma en la que se evalúa la profusión limpática y se mostró que la Fontan 3 y 4 tienen un pronóstico muy diferente en términos de la sobrevida a largo plazo. Otra indicación es el kilotórax recurrente o el Fontan de un solo pulmón. generalmente se utiliza esta esta denominada para porque esto termina generando muchísimo para 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 el procedimiento es para mejorar la fibrosis y finalizar y terminar con la falla orgánica. Este artículo fue publicado el año pasado fue de con 40 pacientes entre las edades de 3 y 36 meses no duró mucho pero por lo menos se hizo un seguimiento bastante completo los pacientes se les indicó y pues nos y pues efectivamente nos mostró una sola muerte pero de nuevo estos pacientes de hecho fueron muy frágiles no se realizó transporte trasplantas entonces fue un último recurso y nos sorprende que la experiencia se viera de esta forma si lo vemos desde un punto de vista más optimista los pacientes los otros pacientes presentaron mejoría clínica significativa y pues en algunos casos fue muy claro pero definitivamente hubo una serie de mejoras este esquema que nos estábamos estamos viendo este ciertamente nos 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 ilustra el abordaje multidisciplinario que debemos tener entonces he tratado de resumir entonces tratamos de identificar estos problemas que tenemos sea un PL o una kilotórax o asitis la idea es integrar todas las variables y todas las herramientas que tenemos para eso y finalmente lo podemos definir en una de dos entidades sí para asegurarnos de que esta salida torácica esté ocluida o permeable si es que fuera patente pues se puede hacer una intervención limpática también se puede utilizar estentes y pues efectivamente disfrutamos hacer protocolo de todas estas presentaciones y esto es extremadamente importante entonces podemos hacer una intervención limpática en todo el bloque o se puede combinar intervención linfática con la calia torácica si es que lo viera si por otro lado se está ocluida la salida del conducto torácico pues se hace la intervención linfática pero básicamente eso es todo y después se le dan dos opciones quirúrgicas o si hubiera una anastomosis venosa para apoyar toda esta idea este ejemplo este ejemplo de anastomosis venosa como coágula y vemos como toda la artina inominada funciona ahora estamos y pues a los diez días toda la vena inominada y debido al catéter y pues aquí solamente estamos tratando de entender cómo abordarlo mientras tanto esta colateral nos permitió lograr un reapego una reinserción aquí aquí tenemos el catéter central vemos que estaba ahí saliendo de la arteria supraclavicular vemos el conducto torácico y aquí tenemos la pequeña estructura y justo al lado tenemos la vena colateral entonces yo le pedí al microcirujano quien hizo un excelente trabajo utilizando estos estentes para crear un lesión muy pequeña y pues eso para mejorar la torácica y se pueden identificar dos dos juegos de esos y así lograr llegar al sistema del conducto torácico finalmente en los procedimientos de la vena inominada son seguros y muy reproducibles ahora el el problema o las fallas de este procedimiento de bajar la inominada es que también tiene un riesgo que se forma en coágulos se cree también que la técnica de dunk puede ser considerada o debería ser considerada porque podría ahorrarnos muchas complicaciones en este procedimiento si estamos hablando de estas consideraciones técnicas y finalmente es que este tratamiento es uno de los emergentes tenemos que seguir trabajando en ello y que se utiliza no solamente para pacientes con FONTAN sino muchos otros pacientes quienes sufren por esta condición y una de las cosas más algo que es muy importante con este abordaje es que si es que si usted descomprime el conducto torácico y hay una fuga en algún lado hacia el intestino entonces es sumamente importante verlo el proceso es asegurar una cooperación mutua entre los dos especialistas y pues definitivamente la cooperación mutua es necesaria muchas gracias gracias por invitarme espero poder visitarles la próxima vez hasta luego muchas gracias tenemos unos minutos para unas preguntas no sé si alguien tenga alguna pregunta para alguno de los conferencistas del día de hoy podemos aprovechar este tiempo Néstor Dr. Dori how is the way to set up a team like if we are here how are the steps that you would you take to have a lymphatic center here in our institution as you mentioned at the beginning of your lecture instead of having a surgeon okay well yeah well first of all you need the surgeon you need the cirujano de todas maneras y luego el equipo se construye alrededor del cirujano y esto ya lo hemos hecho en todas partes del mundo porque muchas personas entienden que es un sistema orgánico es mucho lo que se requiere para atender a estos pacientes y como lo hacemos nosotros nosotros les decimos que organizen un grupo de intervencionistas cardiólogo intervencionista radiólogo intervencionista hay un punto de vista diferente yo vengo del mundo de la cardiología y yo aprendí circulación porque eso es lo que hacemos del lado cardiovascular aunque yo me entrené como intervencionista pero cuando empezamos a hacerlo pasando agujas al hígado al abdomen eso es algo que no hacemos normalmente ahora ya me siento tranquilo poniendo agujas en cualquier parte establecimos un grupo que debe incluir esos dos intervencionistas alguien que sepa cómo hacer resonancia es esencial otras técnicas también se pueden utilizar pero ninguna es tan buena como la resonancia se ha hablado de otras cosas pero el contraste por ejemplo en tomografía no viaja lo suficiente entonces un buen equipo de resonancia y de intervencionismo eso para comenzar y poder hospitalizar a estos pacientes en algún sitio la cardiología pues se volvió el servicio para hacerlo porque estamos manejando un problema circulatorio y es un problema porque ahora la mitad de nuestro servicio hospitalización son pacientes cardíacos y la mitad de nuestro servicio hospitalización es pacientes no cardíacos trastornos linfáticos primarios de todo tipo pero nuestros dos grupos el cardíaco y no cardíaco están acostumbrados entonces tenemos un grupo cardíaco gente que está en hospitalización y yo hago las revistas tenemos un intensivista un hospitalario que es parte también de esto y un médico de la unidad de cuidado neonatal y además el servicio hospitalario con alguno de nuestro equipo que hacen las revistas de los pacientes no cardíacos y así podemos atender a todos estos pacientes parte importante establecer estos programas la resistencia de las instituciones para hacerlo por ejemplo el paciente que vamos a hacer aquí mañana tiene el metal o algo así y yo está bien no se preocupen entonces eso hace que se demore más porque a veces llega uno al resonador con muchas agujas entonces hay resistencia de la gente entonces es importante establecer un sistema para educar y empezar a dar conferencias charlas mostrarles este tipo de procedimientos y lo que hemos hecho es que hemos traído equipos donde nosotros para que vean cómo es que hacemos las cosas cómo trasladamos a los pacientes y todo eso y otro componente muy importante de esto nosotros tenemos un grupo de enfermeras y enfermeras especializadas que son las que hacen todo las que controlan todo tenemos una practitioner a la que yo llamo mi jefe y mi esposa lo sabe esta enfermera es mi jefe y dirigen todo porque vienen pacientes de todas partes del mundo y se encargan de los datos etcétera todas esas cosas son los que permiten pero lo que vamos a empezar aquí mañana es que vamos a juntar un grupo hablar con los de resonancia yo acabo de hablar con la gente de cardiología intervencionista el radiólogo intervencionista vamos a empezar mañana a hacer las imágenes si podríamos hacer una intervención sencilla y lentamente ir reuniendo el grupo que uno necesita es un sistema orgánico entonces se necesita un equipo para poder manejarlo alguna otra pregunta una pregunta una vez que uno tiene un paciente que vamos a llevar hemodinamia para hacer descompresión del conducto torácico que lo llevaría a abortar el procedimiento y a decir no vámonos para el quirófano y vamos a hacerlo por cirugía no mucho no mucho no a ver nosotros no operamos así porque está esto de que cirujanos intervencionistas siempre están como peleando no nosotros no es lo que sea más fácil y lo que sea mejor para el paciente definitivamente nosotros no hacemos estos procedimientos sin hablar con lo del principal cirujano cardio torácico siempre le presentamos el caso le decimos a Katz que él prefiere hacer la descompresión durante el fontán o algo así no es muy divertido para los cirujanos tomar un fontán de 35 años que ha tenido mil cirugías para una cirugía que realmente no es tan complicada pero nosotros hablamos con él y le decimos usted que piensa que cree que debemos hacer llegamos a la decisión juntos y estamos en hemodinamia y vemos que hay una coronaria o en el camino o algo que no podemos hacer entonces claro que sí abortamos inmediatamente hay que hacer de verdad lo que es más seguro el paciente pero tener una muy buena relación porque puede suceder que uno pueda relacionarse bien con los cirujanos y los de hemodinamistas eso se puede muchas gracias el doctor Shankar está todavía en la en emigración hay una fila muy larga y mañana la charla que él tenía hoy que es de la en una actualización en el manejo postoperatorio lo va a dar a las 10 de la mañana en cambio del doctor Tomás Chalela quien dio la charla hoy para los que las que no estuvieron en la mañana de manera que mañana va a ser un día también muy interesante lo esperamos acá en su casa y muchas gracias por acompañarnos y nos y que tengan una buena noche hasta luego